Hola, la historia de hoy se titula Buscadores de diamantes El misionero François Coillage estuvo una vez en las minas de diamantes de Kimberley, en Sudáfrica Le hicieron conocer las máquinas, las instalaciones y especialmente los diamantes descubiertos Uno de los directores de la mina pensaba que Coillage fracasaría en el desierto africano descubriendo un mundo incivilizado y queriendo evangelizarlo a pesar de lo difícil que sería Entonces le dijo Un hombre como tú, inteligente y bien dotado ¿Para qué ir a los salvajes cuando puedes ganarte la vida en este país? Mira estos diamantes, ¿no te hace pensar que tengo razón? Coillage le dio una respuesta simple y clara Estoy buscando diamantes negros para la corona de mi rey Quiso decir que quería que los miembros de esa tribu sean salvos y que el reino de Cristo se extienda entre ellos Dios dijo Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5 Dios necesita buscadores de diamantes para alcanzar a las personas que aún no conocen el Evangelio Que el Señor lo bendiga Encuentre cada día una historia En www.365historia.com El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los